Hola, Tauro. Hoy es viernes 18 de septiembre de 2020 y este preinicio de fin de semana, por decirlo de algún modo, está cargadito de eventos astrológicos. De hecho, estás muy en sincronía con las cosas que van a estar pasando en el cielo. Tu ser interior es como si se estremeciera de alegría. Es tu periodo del amor apasionado y de los nuevos comienzos. También hay oportunidades económicas en algún tipo de competición o algún tipo de reto, proyecto o desafío laboral. En general, se trata de un periodo con muchas posibilidades para ti. De hecho, te encuentras en medio de una temporada de reconciliación en general, encuentros novedosos y ocasiones distintas y nuevas para explorar tu vida a otro nivel. De esta forma diferente y divertida es, como vas a ver siempre, bueno, siempre que tengas voluntad, claro, el vaso medio lleno, metafóricamente hablando, a través del positivismo. Por lo tanto, es un punto a favor para conseguir cualquier cosa. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, lo que más necesitas en estos momentos es hacer alguna pausa en tus actividades diarias, desconectarte y concentrar tu atención en lo que realmente merece la pena, no en cuestiones de poca monta. Para el tema, además, que tenga que ver con alguna dolencia que en estos momentos pueda estar aquejándote, si fuese tu caso, ya sabes que no todo el mundo las tiene, pero si te está aquejando alguna dolencia, eso se va a solucionar en seguidísimo, o sea, apenas dándote cuenta y poniendo solución, obviamente. Para el tema laboral, vas a ponerle punto y final a aquello que en el pasado te causó dudas o temores y te sientes más seguro o segura de tus posibilidades y ya no temes asumir esa responsabilidad laboral que no sabías exactamente si aceptar o no. Tú eres un signo muy, muy, muy responsable, ya lo sabes, que cuando haces tu trabajo lo haces muy bien y por eso lo piensas mucho antes de lanzarte a lo novedoso, pero en esta ocasión será distinto, va a ser un punto en el que vas a traer la forma de responsabilidad hacia tu proyecto. Y como te anticipaba al principio, claro, dependerá de cada caso, pero por ejemplo, si estás en algún tipo de competitividad con algún compañero para ganarte un plus, una paga extra, un ascenso laboral o cualquier tipo de situación general, sí que es un punto clave hoy para esforzarte al máximo, más todavía. Y para los que estéis buscando trabajo, hoy vuelve a echar un vistazo alrededor y si puedes salir un poquito de tu zona de confort geográfica y buscar en poblaciones alternativas, mejor que mejor. Para el tema económico financiero, separa una cantidad X de dinero en esta etapa y guárdalo y olvídate prácticamente de él para cuando lleguen los días venideros, o sea, pues ponte yo que sé una meta pues como de aquí a Navidad, por ejemplo. Proponte cada etapa guardar un poquito más, aunque no sea mucho, aunque sea simbólico, y así no te sentirás abrumado o abrumada por los gastos que vengan y las fiestas que se van a producir. Siempre que puedas, por supuesto, es un plus para que vayas organizándote. Menos mal que tú, cuando te lo propones, eres el signo que mejor ahorra. Bueno, al ser del elemento tierra, también, por ejemplo, personas del signo de Capricornio, que también son de tierra, ahorran muy bien. Pero en tu caso, es como que cuando lo tienes bien bien claro, eres metódico-metódica y eres capaz de dejarte de disfrutar de algunas cosas con tal de ahorrar. Por lo tanto, oye, fantástico. Y en cuanto al tema del amor, la influencia astral te catapulta hacia nuevas dimensiones y te proyecta a llevar a cabo lo más osado y temerario dentro de tu propia intimidad, de tu propia forma de ver y hacer las cosas. Ten cuidado porque las exageraciones no son recomendables, sobre todo durante este ciclo astral que estás viviendo. O si estás en el proceso inicial de alguna situación amorosa diferente, pues que a lo mejor puedas estar viviendo de un modo distinto. Vamos, que a lo mejor estás en una relación de pareja y consideras que hay que darle vida a la relación, que hay que darle chispa, que hay que darle amor, cariño, estabilidad, pues ahí es un punto fantástico entre ambos porque vas a disfrutar mucho, pues eso, sin avisar, dándole vidilla a la relación. Y si estás soltera o soltera, este ciclo será el puente que te conectará con ese corazón esquivo que parecía no querer centrarse en el flechazo de Cupido. Así que ahora sí que va a empezar a sentir la flecha, sí. Eso sí, también prepárate porque probablemente esa persona cuando decida ir a por todas, va a ir a por todas. Menos mal que también eres el signo de la estabilidad, que cuando te gusta alguien tampoco, vamos, que tampoco temes a eso precisamente. Y en cuanto al tema energético, hoy tu energía está muy fuerte. Desde las horas de la mañana hasta las horas de la noche se mantiene en una estabilidad alta, muy elevada. Así que vas a tener energía todo el día para cualquier cosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es cualquier sueño inspirador que se pueda traducir en algún toque de idea, de ingenio, de posibilidad, que todo ello te proporcionará cualquier ingreso económico no esperado. Por ejemplo, pues que se te ocurra llegar, por ejemplo, pues a hacer de tu hobby tu oficio paralelo. Por ejemplo, ahora mucha gente con lo que está pasando a nivel mundial se está reinventando, está buscando formas de ganar un dinero alternativo, de ganar un dinero paralelo. Por lo tanto, algo, va a venir a tu mente. También, en negativo, ten cuidado con complicar tu tiempo para complacer a personas manipuladoras y desconsideradas, que además, pues no van a aportar nada bueno a tu historia de vida. Y ahí, obviamente, pues es gente que puede estar descontrolada. También evita ceder a las presiones de quienes no se informan de lo que sucede y tratan de manipular tus opiniones de un modo u otro, que intentan, de alguna forma, desestabilizar cualquier tipo de situación. Así que, ten mil, mil cuidado con ese punto. Y en cuanto al tema de los estudiantes, hoy tienes un día francamente estable para estudiar. Sí que es cierto que al tener la energía muy, muy alta todo el día, debes controlar el tema de las distracciones, porque a veces una energía muy fuerte no viene a veces tan bien para estudiar cosas muy serias, porque la energía fuerte te da muchas ganas de estar de aquí para allá, haciendo mil cosas, y eso puede desconcentrarte un poquito. Por lo tanto, bueno, pues máxima prudencia, alarmas puestas, recordatorios y demás. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día encantador, estable, dichoso y además con un toque de chispa de complicidad entre ambos. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día muy prudente en el buen sentido y te complementas muy, muy bien. Es como si os entendierais y hubiese una simbiosis muy, muy buena entre ambos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día con mucho sentido del humor, con mucha estabilidad feliz, en el sentido de que vais a estar muy, muy bien entre ambos, y eso también va a generar una combinación muy buena para los dos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Tauro.